Villahermosa, Tabasco, 18 de junio de 2012. Les voy a decir que es lo que creo, la tenemos, nada más no hay que soltarla, hay que hacerle efectiva el 1 de julio, no nos confiemos. Más allá que ganamos el debate, quiero pedirles que redoblemos esfuerzos en la recta final de la campaña, remarcó el candidato del PRI, Jesús Ali de la Torre, al reunirse con militantes y simpatizantes en la sede estatal del Tricolor minutos después de participar en el debate que organizó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.